Es el fin de semana feriado y Rooms2Go celebra hasta el lunes 7 de julio con dos de nuestras mejores ofertas del verano. Son los últimos días para recibir más de 100 super ofertas y financiamiento del 4 de julio libre de interés. Su compra de 499 dólares o más califica para nuestras bajas mensualidades libres de interés comenzando en 10 dólares al mes. Apresúrese a Rooms2Go antes que estas grandes ofertas terminen el lunes 7 de julio.